Por tu infinito amor, te cae a tu Señor, te alabo Jesús Un cielo, cielo nuevo Tocando el corazón de mi Padre Sol, te alabo de dar Restaúrame, levántame, avívame y viviré Señor Anunciaré, confesaré, tu gloria y tu poder, te encararé Señor, a ti la gloria, a ti la honra Por siempre Jesús, yo te daré A ti la gloria, a ti la honra Por siempre Jesús, yo te daré Lo mejor de mi ser Sentimiento Restaúrame, levántame, avívame y viviré Señor Anunciaré, confesaré, tu gloria y tu poder, te encararé Señor Señor A ti la gloria, a ti la honra Por siempre Jesús, yo te daré A ti la gloria, a ti la honra A ti la honra, a ti la honra A ti la honra, a ti la honra Por siempre Jesús, yo te daré Lo mejor de mi ser Por siempre a ti, yo te daré 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 Jesús, mi vida y mi corazón Por siempre a ti, yo te daré Por siempre a ti, yo te daré Por siempre a ti, yo te daré A ti la honra, precioso Jesús, yo te daré A ti la gloria, a ti la honra A ti la honra, a ti la honra Por siempre Jesús, yo te daré Lo mejor de mi ser Y te lo digo quién es Un suyo hielo nuevo Tropicalísimo sabor Oye Elevando música Hacia el trono El maestro Y sigue el sabor Y sigue el sabor Tocando el corazón del padre Con música Espiritual Fue Fue Fue